Se graba en 3, 2, 1 De preferencia humecta sin guirnos Les tengo buen cariño en mi pasión por esos carros Y la navego en el tamarindo en un cierrón con el conejo El día hace rato le ando pisando al acelerador Lo traigo hasta el tronco y con orgullo digo que soy toy Con el jevil sol y con marquitos al millón Lo tiro un liga y también respeto Aunque hay respaldo y a veces bajo perfilón Y de repente vamos pa'l tambor Le pego el remontón y le encaramo el aparato Soy sereno y ando atento y aquí ando en mi labor Y así suena su compa rabanito viejo Gracias por todo el apoyo A veces ahí me ve como un plaquiano O también de Cristian Dior De buen atuendo Le doy gracias a Dios Estoy bien joven con buena visión Los deportivos me gusta modificarlos Y en tres semanas hubo cristianos Por ahí encerrados con buenos amigos Hemos tenido ya varios tropiezos Y nunca me racó De a toro a toro Y no me bajo ya en este barco Le soy fiel al equipo Hay que vivir el momento Me ha gustado llegar a donde estoy Con mucho sudor no está pelada Les digo yo Por Vitorías apudado Ahí les mando saludos